¿Qué tal EasyTechers? Este vídeo es una curiosidad, es una curiosidad que muchos probablemente sabéis, pero bueno, para los que no, y os pasa como a mí, aquí viene este vídeo. Yo tengo una luminaria, concretamente tengo esa, no sé si se ve bien ahí, esa de ahí, o tenía esa luminaria, digamos como bloqueada. Esto me suele pasar muchas veces con dispositivos ZIFI. ¿Qué pasa con los dispositivos ZIFI? Sobre todo cuando es una luminaria, el modo de ponerla en... O sea, la forma de ponerla en modo Pairing, o modo de vinculación, pues muchas veces es un poco tedioso, ¿vale? Ya sabéis, eso de enciende, apaga, espera dos segundos, espera cinco, inicia lo de tal modo, inicia lo de cual otro, bueno. Es un poco denso, un poco complejo. Hasta el punto de que esta la tenía parada meses porque era incapaz de hacer la supuesta combinación de dejarla apagada diez segundos, enciéndela dos, apagala cinco, enciéndela dos, apagala cinco y enciéndela. Bueno, esa es la supuesta combinación para ponerla en modo Pairing. Era imposible. En este vídeo os presento la forma de colocar cualquier dispositivo que no consigáis ponerlo en modo Pairing de una forma muy sencilla, pero ojo, con mucho cuidado, de una forma muy sencilla en modo vinculación. No os lo perdáis, os voy a enseñar paso a paso cómo hacerlo. Vamos allá. Bueno, lo que tenéis que localizar, en todo caso, que va a ser de forma muy sencilla, en la mayoría de las luminarias, la destapáis, os encontraréis un controlador como este. Cuando estéis hablando, a lo mejor, de un ojo de buey, de estos que se colocan encastrados en el techo, pues a lo mejor es un poquito más complicado llegar a acceder a este dispositivo. Pero en todas las casuísticas, cuando destapéis esto de aquí, por Dios, esto hacerlo siempre con la corriente quitada. Ya veis que yo la tengo ahora mismo apagada. Y ahora veréis cuando la encienda cómo se nota la diferencia. ¿Vale? Destapáis esto de aquí y al quitar la tapita, me falta un poquito de este tornillo, aquí, os vais a encontrar al descubierto todo lo que es la placa que controla la luminaria Zigbee. ¿Vale? Tenéis que mirar exactamente cuál es el modelo. Yo estoy viendo aquí que el modelo de la mía es el modelo ZTU. ¿Vale? Y lo siguiente que tenéis que hacer es iros a internet a buscar el pineado de ese controlador. ¿Por qué? Porque vais a utilizar el pineado del controlador para ponerlo en modo de reseteo. ¿Para eso qué vais a hacer? Vais a utilizar un cablecito como este. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es conmutar directamente sobre los pines el estado de reseteo. Os voy a enseñar cómo se hace. Ahora mismo yo la tengo vinculada, por eso está con un color azul concretamente. ¿Vale? La voy a dejar vinculada y voy a pasarla a estado de reseteo directamente. Para eso yo tengo que irme. Vamos a ver. A ver si puedo hacer un poquito de zoom para que lo veáis con más claridad. De estos pines de la derecha, yo tengo que irme al cuarto. ¿Vale? Por lo tanto, colocaría uno, dos, tres y cuatro. En el número cuatro. Y el segundo de estos de aquí sería el que va a tierra. Esto me parece que va a ser un poco complicado. Vamos a ver si puedo hacerlo así. Uno, dos, tres y cuatro. Tened en cuenta que por aquí están circulando en algunas zonas 220 voltios. Por lo tanto, mucho cuidado, por favor. Con mucha precisión vais a tocar. Ahora. Ahí. Y en el momento, tenéis que aguantar unos segundos. Y como veis, esperaos que está con el zoom hecho. Como veis, entra automáticamente en modo vinculación. ¿Esto qué os va a permitir? Pues ahora, en modo permitir unirse. ¿Vale? Ya va a ser cuestión, sencillamente, de esperar a que la veáis aparecer por aquí. ¿Vale? Vale. Ahí la estáis viendo ya. He estado realizando el proceso de interrogación. Y si nos venimos a los dispositivos, pues ya tenemos que tener aquí abajo la luminaria. ¿Vale? Ya termina de parpadear. Por lo tanto, ya está vinculada. Está terminando el proceso de interrogación para realizar la configuración correcta de la luz. ¿Vale? No obstante, si entramos ya vemos que podemos ver las cosas expuestas para este elemento zigbee. Estoy seguro que esto en algún momento de la vida os ha pasado a todos. Acabo de apagarla. Porque es un coñazo. Porque muchas veces que se quedan pilladas. Y es verdad. La vinculación, sobre todo, cuando la hemos utilizado a través de la aplicación de tuya. Si por algún motivo la eliminamos de tuya sin haber deshecho el vínculo, no vais a poder ponerla en modo vinculación de modo fácil. Por lo tanto, este truquito que os acabo de enseñar os va a salvar la vida en cualquiera de los casos. Los que tienen botón, olvidaros, porque los que tienen botón para ponerlo en modo vinculación es muy sencillo. Este truco es sobre todo para esos dispositivos que no tienen botón y cuesta seguir la secuencia famosa de los dos segundos por allí, dos segundos por allá. Nos vemos en próximos vídeos, si tú quieres. Chau.